Voz de la Patria Grande Más noticias en breve, en Ecuador el candidato asambleísta Joselito Arguello sobrevivió a un ataque armado. La agresión tuvo lugar en la provincia de Santa Elena. Se informa que su padre también resultó gravemente herido. Arguello fue trasladado a una casa de salud donde está estable luego de recibir varios disparos. El partido socialista en el que milita exigió a las autoridades garantizar la seguridad de los políticos. Pedro Granja, candidato a presidente del movimiento, advirtió antes de los intentos de atentados por sus denuncias contra bandas organizadas. Voz de la Patria Grande